El doctor Jorge Bompadre es el abogado, digamos, principal de la defensa. Yo voy a acompañar solamente a la posición del doctor Bompadre. ¿Sobre qué causa vino a declarar el señor Sampard? La causa es la causa de publicidad. ¿Alguna data aportó? No, no, se estuvo a declarar. ¿Ah, se estuvo a declarar? ¿Ya le siguieron todo el documental, doctor? Sí, sí. ¿Ah, sí, detenido entonces? ¿Qué condición queda? No sabemos, ahora está a disposición del juzgado. Vamos a ver en las próximas horas cuál es su condición. ¿Se podría pedir la descarcelación? Sí, sí, se va a pedir, sí. ¿Cómo se encuadra la imputación? La carátula, digamos, la tipificación es, adiós, fraude a la administración pública, abuso a autoridad y peculado. ¿Por qué lo imputan a él? ¿Por qué lo imputan? Bueno, él está dentro de la órbita del gobierno, ¿no es cierto?, en el sector información pública. Vamos a... es un requerimiento muy largo, hay que leerlo con detenimiento, a ver exactamente cuáles son las causas de imputación. A su criterio profesional, ¿está bien detenido o está mal detenido? ¿Qué es lo que pasa? No, no, la detención de una persona es una medida excepcional que nunca se debe tomar si hay otras medidas que aseguren la continuidad del proceso. O sea que, obviamente, que considero que está muy mal detenido. Es decir, no es una medida justa para este tipo de casos, ustedes lo conocen. ¿No podría inmiscuirse en la investigación? ¿Eso quiere decir? No, por supuesto. El señor Sampa ya renunció a su cargo, es un ciudadano como cualquiera de nosotros, o sea que está a disposición de la justicia. Nunca se negó a venir, al contrario, siempre fue, digamos, colaborador con la justicia. ¿Se habló del peligro de fuga de este imputado? No, no hay ningún peligro de fuga, no hay ningún peligro. ¿En la provincia, entonces, usted afirma? Yo tengo entendido que él no tiene ninguna motivación para irse de la provincia, pero salvo que por ahí tenga otro trabajo, está quedado sin trabajo, así que... Pero de todas maneras, no. En este momento está afectada la causa y por lo tanto no se va a ir. Concretamente hay serias sospechas de irregularidades o manejos por lo menos poco transparentes o conductas que incluso ya hay, digamos, prima o fácil, como se dice en términos jurídicos, indicios de que pueden constituir el objeto de un ilícito penal. Así que hay cuestiones que yo considero serias y irregularidades y que ameritan que continúe esta investigación y que se profundice. Bueno, el juez no solamente ordenó la detención, sino comenzó esta nueva etapa, por decirlo de algún modo, del proceso que consiste ya en la recepción de la declaración indagatoria con el señor José Luis Sampa. Con lo cual yo entiendo que sigue un esquema muy similar al que yo planteé, en el sentido de que por ahí uno de los mayores responsables es el señor José Luis Sampa por el cargo que ha ostentado, que es el director de información pública y es el funcionario que centralizaba todo el tema de la pauta oficial. ¿Qué va a pasar con el gobernador? ¿Se va a esperar a que se termine su mandato o se lo va a llamar a que concurra a los juzgados? Yo entiendo que el señor gobernador va a ser citado en el marco de esta causa con posterioridad al 10 de diciembre, que es cuando culmina, digamos, los fueros, cuando cesan los fueros que tiene como primer mandatario. ¿Sampa se encuentra detenido porque se sospechaba que podía fugarse? El juez realizó una serie de consideraciones y concluyó, digamos, que por la severidad de la pena, por la cantidad de delitos que se le imputan, era probable que este señor eluda la acción de la justicia, o sea, que podría haber un riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación. Por eso, para asegurarse, digamos, este acto que se acaba de terminar ahora, que es la declaración de imputados, lo detuvo.